Lo que es Loma de Zamora, la policía que persigue a los delincuentes, los delincuentes que pierden el control del auto, chocan contra un árbol y se terminan matando. Vamos con Martín González, que está ahí cerca de la comisaría, donde también han vivido un momento bastante delicado el día de ayer a partir de una marcha, por reclamo de inseguridad, algo ya en forma constante en nuestra zona. Martín. Sí, exacto, Sergio. Por eso yo te decía hace un ratito que es difícil calificar esto como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? De los vecinos que en realidad vienen cansados desde hace ya mucho tiempo por la situación de inseguridad que se vive no solamente en Lomas, sino también en todo el conurbano bonaerense. Por eso ayer llegaron hasta aquí, hasta la comisaría, para reclamar esto que parece muy básico, pero que ha desaparecido en sectores realmente muy vastos del conurbano bonaerense, que es seguridad. Cada vecino de los que participó de la marcha de la noche de ayer tiene su historia para contar, su historia de robos, de violencia, de entradera, de asalto, robos en prácticamente todos los niveles, desde el punguista hasta el arrebatador, y hemos llegado a este extremo en el que ha muerto esta pareja de personas mayores en la misma semana en la que muere un chiquito de tres años, en la misma semana en la que muere una mujer que se había tirado de un colectivo que era secuestrado por delincuentes también aquí en la zona de Fiorito, y por eso ayer a la noche se llevó adelante esta manifestación de los vecinos que llegaron hasta la comisaría octava, y hasta aquí vino el jefe de la distrital para hablar en ese video muy polémico que mostrábamos hace un ratito en el que las respuestas eran prácticamente nulas y todo se hacía de manera bastante desprolija y a los gritos, pero hubo una manifestación, hubo un montón de vecinos, Sergio, que llegaron hasta aquí, y fíjate, ellos vienen movilizados por lo que pasó con esta pareja, y Josefa, vienen movilizados por eso, pero si vos prestás atención a los testimonios, en cada uno de esos testimonios, Sergio, vas a escuchar la historia personal, la de que cada uno fue víctima de un robo, sin llegar a este extremo tan doloroso y tan triste, pero cada uno había sido víctima de un robo. Compartimos esos testimonios de anoche. Dale. ¡No se puede vivir así! Estamos durmiendo en una cucha, por no dormir en la calle, porque en cualquier momento nos vuela un tiro. ¡No se puede vivir así! ¡Que hagan algo, por favor! Estábamos todos reunidos ahí, el jefe de Avellaneda, Lanús, el jefe departamental, nos gritó, nos insultó. Yo no dije absolutamente nada, y cuando quise hablar con él, no me dejó. Y ahora quiere formar una guarda de policías, porque no son cachivaches, entonces los quieren reprimir, podríamos decirlo de esa forma. No dijo su nombre. ¡Vamos a eso! 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 ¡Es lo que le hicieron! ¡Esperen! ¡Esperen! Nosotros no le pagamos la dificultad porque ellos no tienen derecho a cuidarnos. Ellos no tienen derecho a cuidarnos. Y bueno, no sé para qué mierda hace 27 años que policía. Para eso se hubiese puesto un kioquito el hijo de pito. No, lo único que estamos reclamando es seguridad. Se nos hicieron los guapos a nosotras. ¡Soy yo y mi nena! ¡Mi nena y yo! Se nos hicieron los guapos. ¿Sabes lo que le dijeron? ¡No me digan que son chicanas políticas! ¡Claro! ¡Es chicanas políticas! ¡Nos están matando a todos! ¡A todos nuestros vecinos! Bueno, cada vez que hay un hecho similar la gente sale a la calle pidiendo seguridad, seguridad. Pasan dos días, nos olvidamos. Hay otro hecho dentro de dos, tres días. Volvemos a pedir seguridad. Y más de lo mismo, ¿no? Y la seguridad nunca aparece. Pero la historia de estos dos... Quiero que nos centremos en la historia de estas dos personas que son secuestrados. Algo que está pasando en forma habitual. Lo veíamos recién con Sebastián Domenech. Algunos pueden pagar el rescate. Otros no pueden pagar el rescate. Pero a estos dos abuelitos, este... Alguien los vio, llamó al 911 y la policía los empezó a perseguir, Martín. Claro, porque el momento en el que se produce el secuestro es cuando ellos llegaban a la casa de unos familiares. En algo que era habitual para ellos. Juntarse a comer y cuando estaban bajando del auto son sorprendidos por estos tres delincuentes jóvenes que estaban en un Peugeot 208. Hay un dato, Sergio, sobre ese auto al que hay que prestarle muchísima atención. Porque cuando uno empieza a tirar del hilo empieza a entender los motivos por los que ocurren las cosas también. Ese auto había sido robado. Había sido robado hace varios días. Y los delincuentes esa misma noche, antes de secuestrar a Josefa y a Braulio, habían hecho una entradera con ese auto. Por eso el auto estaba absolutamente identificado en la denuncia policial. Y también a través de los vecinos que avisaron justamente a la policía en qué vehículos se los habían llevado a esta pareja de jubilados. Con los que ya estaban negociando el pago de un rescate. Fue inmediato, Sergio. Desde el momento en el que los subieron dentro de ese auto, el teléfono del hijo sonó. Y a partir de allí empieza el pedido. Una negociación de dinero en lo que se conoce habitualmente como secuestro express. No lo llevan a un lugar de cautiverio, sino que habitualmente los tienen dando vueltas en los autos hasta que consiguen el pago de un rescate. Yo te decía en la salida anterior, Lape, que nosotros estamos hablando de una semana negra aquí en Lomas de Zamora por la cantidad de hechos que se dieron en una semana. Pero vos te acordás que hace 15 días nosotros contábamos la cantidad de secuestros express parecidos a estos que había en los alrededores de la General Paz. De un lado y del otro de la General Paz. Partido de San Martín, Capital Federal también. En el que, lo mismo, metían a la gente dentro de los autos, los hacen dar vueltas, negocian con los familiares el pago de un rescate y después termina con la liberación. En este caso, la policía identificó el auto, empiezan con una persecución. Aquí viene el otro dato, ¿no? No hubo un tiroteo. Uno de los delincuentes del 208... Bueno, hubo un tiroteo. Ahí está el tema. Uno de los delincuentes del 208 intenta bajarse del auto. La policía se acerca muchísimo en ese momento en el que detienen el auto para que se baje uno de los delincuentes y a partir de allí hay un tiroteo. Por eso, era muy importante para muchos vecinos conocer el resultado de la autopsia de la muerte de Josefa y de Braulio porque muchos temían que alguna bala policial pudiera haber impactado en ese auto en el que había en ese momento personas secuestradas y que la muerte pudiera tener que ver con eso. Bueno, el informe preliminar de la autopsia habla de otra cosa, que murieron por los golpes que recibieron cuando este delincuente que manejaba perdió el control, claro. Porque la historia termina en definitiva allí, ¿no? Con un delincuente que pierde el control del auto, chocan contra un árbol y allí muere. El delincuente que manejaba, Braulio, que iba sentado secuestrado en el asiento del acompañante y su mujer que iba detrás del asiento del conductor. Hay dos delincuentes que han quedado detenidos después del choque y la persecución con la policía. Tenemos una nota, Martín, me parece que la vamos a compartir, que habla un poco de la historia de estos dos abuelitos. Han ido ellos a comer a la casa de la consuegra y que bueno, cuando salían de ahí los interceptaron, los metieron en el auto este que fue el accidente y bueno, pasó lo que tenía que pasar más. Los delincuentes se habían comunicado con la familia de Josefina de Braulio para pedirle rescate. Sí, hablaron con Pablo, Pablo accedió a la plata que le habían pedido, pero se ve que la policía los estaba persiguiendo y ahí se ve que se asustaron los delincuentes y salieron con ellos en el auto. Y bueno, pasó esto que es inesperado para nosotros porque la verdad que es una pérdida muy importante porque eran gente muy buena. Son gente muy buena. Amigos, más que nada, muy familiares. No sé, yo para mí ya Josefina era como una madre porque siempre con nosotros, siempre con todos. Por eso es una gran pérdida. ¿Cuándo justicia nos está matando? Esta gente era buenísima. ¿Para cuándo justicia? ¿Cuándo dijeron que iban a abrir la justicia acá en Lanús y en Avellaneda? ¿Qué están haciendo? La gente, los jueces no alcanzan, no pueden hacer justicia. No, pueden que entre gente nueva, que entre jueces que trabajen. Por favor, por favor, y después empiezan para las elecciones. ¿Quieren nuestro voto? Trabajen para el voto, trabajen por nosotros. ¿Qué cambió en el barrio? ¿Cómo viven ahora? Asustados. Cuando salimos, mi señora mira por la ventana, cuando salgo con el auto, cuando viene mi yerno, lo mismo. Estamos así. A mis hijas con mi nieto no nos conseguiría a la calle de noche. Uno tiene miedo. Tiene miedo. Y si salgo, salgo a comprar yo a la noche, porque tengo miedo. Estamos viviendo una inseguridad que nunca se vio acá. Los C5 también. Bueno, esperemos que...